Hola, estamos de vuelta con mucho más aquí en la cocina de Ají, con mis dos bailorines, bailorines, así mismo, dos bailorines favoritos, Alice y Marcela, porque hoy vamos a arrancar como siempre la semana con todo, con energía, con energía y con la libra, un cha-cha. Me estoy ajustando el pantalón, dale al giscón, ¿qué nos traes? A ver. Ok, vamos a hablar algo que no es tan común, pero las personas también lo utilizan mucho cuando van a las fiestas y todo esto, ¿no? Cha-cha-cha. Cha-cha. Ay, a mí me encanta el cha-cha-cha, pero ¿qué pasa? Muy poco lo utilizamos aquí en Panamá, pero eso está como difícil, ¿no? No, pero vamos a hacer lo básico para que las personas también aprendan en casa, exactamente, y lo puedan hacer. Estoy preocupada, como mi carrera en televisión se acabe por tu culpado, ya verás. Vamos, Marcela, hay algo más que el reggaetón. Ok, vamos a hacer. Un, dos, cha-cha-cha. Un, dos, cha-cha-cha. Un, dos, cha-cha-cha. Un, dos, cha-cha-cha. Este es el básico, Alice. Este es el básico. Cha-cha-cha. Ok. Cha-cha-cha. Ok, atrás. Bien. Acuérdate que cuando vas al centro, es un cha-cha-cha. Cuenta el cha-cha-cha siempre. No tenemos. No te preocupes. Viene nuevo. Viene cinco, seis, siete, 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 ocho. ¿Y las rodillas cómo van? Porque yo estoy bailando como merengue. Cha-cha-cha. Un, dos, cha-cha-cha. Un, dos, cha-cha-cha. Ahí no tienes, Marcela, ¿qué estás hablando? Un, dos, cha-cha-cha. Eso es. Ahora metela el rostro. Pero si estás bien. Proyecta. Parece que estuvieras matando insectos, bebé, dale, pa' ver. Un, dos, cha-cha-cha y un, dos, cha-cha-cha. Pero tú sabes qué pasa, que yo siento que es el rostro. O sea, no importa si se están matando las cucarachas abajo, que el rostro proyecte todo lo contrario. Eso es lo que pasa. Venga. Eso, ese rostro. No la estoy dando, bebé. Dale, pa' bailar. Otra vez, otra vez. Como más. Cha-cha-cha. Un, dos. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Un, dos, cha-cha-cha. Ajá, ajá. Ese es el básico. Esto no me está gustando a mí. Ajá. Ok, ok. Ella es la vida. Oh. Cha-cha-cha. La ahí. Cha-cha-cha. Ahí. Cha-cha-cha. Ahí. Cha-cha-cha. No me sale. Ajá. Adelante. Cha-cha-cha. Bien. Cinco, seis, diez, seis. Un, dos. Cha-cha-cha. Un, dos, cha-cha-cha. Ahí. Un, dos, cha-cha-cha. Ahora al lado. Cha-cha-cha. Un, dos, cha-cha-cha. Un, dos, cha-cha-cha. Cha-cha-cha. ¿Qué quieres? Ve, lo tenemos. Yo te estoy dejando correr. Ajá. Para que tú aprendes nada. Exactamente, exactamente. Venga, alguien. Seguimos. Ok. Vamos a hacer la nave. Hacemos. Usted en casa también puede. Venga. Mira, vamos. Vas ahí conmigo. Ajá. Adelante. Cha-cha-cha. Este, no me vengas. Para adelante. Cha-cha-cha. O sea, suavecito, Titi. Uno, dos. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Atrás. Un, dos. Cha-cha-cha. Y un, dos. Eso, Marcela. Eso, Marcela. Dale. Muy bien. Cha-cha-cha. Eso es. Cha-cha-cha. Ay, no. Wow, me encanta lo tiene. Esa producción le estoy diciendo ya que esto no va a funcionar. Sigamos. Venga. Vamos. Cinco, seis, siete. Y un, dos. Cha-cha-cha. Ay, no me sirve. Cha-cha-cha. Y un, dos. Cha-cha-cha. Y un, dos. Cha-cha-cha. Y un, dos. Cha-cha-cha. Adela. Al otro. Cha-cha-cha. Un, dos. Cha-cha-cha. Y un, dos. Cha-cha-cha. Facilito. Vamos a hacer la música. Lo tenemos. Lo tenemos. Bien, bien. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Un, dos . Bernardita. Yo sé que estás bailando en tu casa. Ya te vi. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Un, dos. Cha-cha-cha. Un, dos. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Facilito, ven. Me salió bien mal. Bernardita, lo diste todo. Vamos a agregarle un pasito más, podemos... Sube el auto estima un poco. E mittado para un pasito más, dice que sí. Sí, ok. Vamos a hacer. Adelante. Cha-cha-cha-cha. Este es fácil. Marcelo, este es para ti, como con la cara Gamericana, ¿Viste? Lo tienes, lo tienes, lo tienes, eso, 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 ay, rica, empoderada, majestuosa, bendecida, me encanta, vamos entonces, completo, venga, viene completo al principio, viene, yo les aviso, viene, cinco, seis, siete, y un, dos, cha, 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 y un, dos, cha, 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 siempre con cadera, y el último lado. un, dos, cha, 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 tres, dos, cha, 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 un, dos, cha, 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 y el último. La rambulhería. Un, dos, cha, 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 cha. Eso, Marcela. ¿La proyección? Lo tienes, proyección que lleve la toma en tu rostro. Eso, eso. Que se toma en el rostro, eso, ay, ay, rico, estoy así, feliz lunes, ay, 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 me encanta. Muy bien. Mira, facilito, eso es para que vean que todo el mundo pueda aprender a bailar. Y lo mejor, este ejercicio es bueno para desestresarse, para coordinación Sí, muy bueno para desestresarte Te estabas viendo y lo estabas disfrutando, no me digas que no Es verdad, me enfoqué en otra cosa Aprendemos algo, la verdad es que si usted puede aprovechar Estamos en verano, puede aprender con sus hijos, con sus sobrinos Y disfruta la verdad y aprenda cada que pueda y libérese Pero quiero que sepan que alguien no se va, vamos a hacer entrenamientos más adelante Ahora sí, claro que sí, me encanta, me encanta lo que viene bajando, señores Hoy estamos saludables aquí en el programa Hoy estamos saludables con el ejercicio y con Amaya de la Colana Marjorie, nuestra especialista, nuestra dermatóloga, ya me mandó la foto No sé si te trajes el huevo viral que hay De los likes de Kylie Jenner para tirarlos ¿Se acuerdan que les había comentado en Farándula? Bueno, la gente es necia, quiero que sepan que ahorita La foto ya lleva 29 millones de likes solo para desbancar a Kylie Jenner Una foto de un huevo, solo dile, alguien creó un Instagram, hizo la foto del huevo Y listo Ya, está viral Ya, es viral, es así, creo que la familia de la higienería también lo subió hablando De que no podía creer que un huevo fuera tendencia Pero esas son las cosas que hacemos con redes sociales Yo decía que lo positivo es que podemos ver que la gente cuando se une Puede mover las masas para cosas positivas Exacto, para cosas positivas Usémoslo para eso y usemos nuestro cuerpo Voy a poner esto por acá para ejercitarlo ¿Qué es lo que vamos a hacer? En vez de estar haciendo cuentas falsas, debemos invertir ese tiempo Hacer ejercicio, vida sana, en cosas que en verdad no van a producir cosas buenas Ok, vamos a hacer un entrenamiento para hacer abdominales Lo voy a hacer para las personas que no pueden, que están malos de la columna Exactamente Qué facilito que puedan hacer en casa Pueden agarrar un palo de escoba Aquí Y pueden hacer laterales Estos pueden hacer de 10 a 15 repeticiones 3 a 4 series Siempre cuidando tu espalda, pecho afuera Y haces tus entrenamientos para los laterales Aquí para la uva que tanto le gusta a la chica y a los chicos también Exacto, que se nos marque todo esto Exactamente Aquí vamos a hacer de 15 a 20 repeticiones Si tú ves que ya tu cuerpo te exige un poquito más Le aumenta la intensidad hasta 30 Puedes hacer hasta 40 repeticiones según ya como tu cuerpo te exige 15 y 15 de cada lado Exacto, 15 y 15 15 y 15, lo repito 4 veces 4 veces, exactamente Facilito para las personas, las personas que están iniciando Porque hay personas que ya quieren entrar con lo grande O sea, hacer muchas repeticiones No, de poco a poco Poco a poco, eso me gusta Porque a veces también nos desesperamos en el camino Y terminamos después dejándolo Porque hay, no es que ya me salió un dolor aquí Hay que ir poco a poco y luego ir avanzando Ok, otro ejercicio que podemos hacer para abdominales Es que voy a hacer como si fuera un squat Ok Espalda recta, saco pecho y hago lados Este es un buen ejercicio para quemar calorías Y también para trabajar tu área abdominal Es buenísimo En la mañana lo puedes hacer Apera te levantas Antes de desayunar Claro Lo puedes hacer Podrías hacerlo de forma lateral Para que la gente vea la forma correcta de la columna Ok, aquí Mira mi columna como está O sea, no estoy así No tengo un huevo como el huevo del Instagram No sea así Sino que estoy Saco pecho Ok Ok, meto mi espalda Estoy totalmente recto Y hago mi movimiento Esto puede ser De 10 a 15 Estos veces Y haces 4 series 4 series repitiendo Pues el mismo ejercicio Siempre vamos a mantener Tratar de mantener las repeticiones En 4 De 4 series Exactamente Siempre Este es el segundo ejercicio que hacemos para abdomen Para las personas que no pueden agacharse por problemas de la columna y demás Pueden trabajar igual estando de pie Siempre el cuerpo te avisa El cuerpo es como tiene una alerta Dice que hasta aquí puedes dar Claro, ahí está bien Exacto Las personas a veces que se exigen mucho también En los ejercicios Puedes hacer un desgaste En vez de estar haciendo y que lo Wow Y que para poder ver los mejores resultados Recuerda que también El hacer ejercicio no es algo que te va a traumar Es algo que te tiene que gustar Y que tu cuerpo tiene que asimilar Exactamente Para poder que lo conviertas en un hábito Uno más Otro ejercicio que podemos hacer En casa es Adelante Saco pelvis Exacto Este es un buen ejercicio para trabajar Todas mis abdominales Adelante y atrás Ok, es como si abro y cierro Exactamente Abro y cierro Ok, saco pecho y meto pecho Exactamente Saco pecho y meto pecho Y ahí trabajo todo mi corpo Todo, todo mi corpo Todo, todo mi abdomen Este es buenísimo para quemar Más bien la grasa Esto abdominal Todo lo que tenemos aquí en el abdomen Que siempre nos Nos sale de mano Claro No queremos esos gorditos indeseables Así que hay que activarse realmente Y tenemos tres ejercicios simples Ejercicios simples Laterales que lo hicimos aquí Exactamente Y tenemos también El de la centralilla Hicimos el del palo de escoba Si no tienes un palo de escoba Puedes hacerlo imaginario Igual puedes hacer siempre Cuidando tu columna Que es importante Porque siempre podemos hacer adelante Podemos estarnos dañando nuestra columna Siempre sacando pecho Cuidando nuestra espalda Nuestra columna El otro ejercicio que podemos hacer Es que vamos a hacer un squat Y hacemos lados Laterales Ajá Y puedes verlo haciendo en televisión Viendo ají Me gusta Chévere en la mañana Con una musiquita chévere Y el otro ejercicio que podemos hacer Es este Me gusta Ok Otro ejercicio que podemos hacer Ahí rapidito Para la parte de abajo Para todas las personas Que así que tengo Siempre se me acumula Aquí en la La grasita Pasa baja Exactamente En el abdomen bajo La cosa baja Así Acá En la cosa baja En el abdomen bajo Apreta tu abdomen Y está como si tuvieras Como si fueras a correr Exacto Pero impulsa tus rodillas Hacia arriba Exacto Fuertemente Ok Me encanta esto Igual puedes hacer 30 repeticiones Y estás bien Y estás súper bien En tu casa Ok Perfecto Facilitos No tienes que pagar Por hacer el ejercicio Aquí ají se lo está dando Totalmente Un ratito Para que usted lo aplique En su casa Exactamente Yo siempre vengo Con ¿Qué es esto? Dice aquí haciendo el ejercicio Y yo vestía como si fuera No sepa donde La próxima Prometo que vengo Para hacer con mi álgis El reto del cuerpo Hablando de eso De reto ¿Qué pasó? Tengo un reto Para todas las personas Que ven aquí ¿Cuál? Ok El reto es de 60 días Comenzamos el 7 de febrero Ya hicimos las inscripciones Pero si no las No te has inscrito Ni importa Igual puedes hacerlo Ok El reto consiste En 60 días Vamos a agarrar Televidentes del ají Vamos a ir A diferentes puntos De Panamá A entrenar Maravilloso Ok Esto vamos a ir Al Cerro Ancó Vamos a ir Al Parco Mar Vamos a ir A X lugar Pero vamos a hacer ejercicio Y vamos a tener Un gimnasio también Donde podemos hacer ejercicio Con cuerdas bien chéveres Que los voy a traer acá Para que vean Este nuevo ejercicio Saltando Soga Solamente son 60 días Para que todo el mundo Pueda llegar a su meta Este año Me gusta eso Ya que esto lo ha ido Siempre decimos Que este es mi año Y nunca lo conseguimos nada Pues este sí va a ser Este sí es su año Así que ¿Cómo me inscribo En tus redes? Arroba Algis Andrés Algis Andrés Exactamente Ahí me inscribo Para participar Ahí rapidito Ok Yo hoy voy a iniciar En Eguarro Casa Club Porque como saben Que el Parco Mar Está cerrado por la JMJ Yo trasladé mis clases A Obarro Casa Club Eso queda por calle 56 Por el Sortis Ok Solamente cuestan Tres balboas las clases Para que todas las personas Puedan ir Bien chévere Vamos a tener una ira de piscina Para hacer ejercicios en piscina Zumba De todo un poquito Y es bastante bajo el costo El costo Es súper accesible Tres dólares nada más Vamos entonces Usted dijo Este es el año Que voy a cambiar Mi estilo de vida Voy a empezar a hacer ejercicio Entonces este es el momento Arroba Algis Andrés Por si se le quedó Alguna duda Y lo único que tienen que llevar Es todas las ganas Toda la energía Una toadita Una toadita de agua Y vamos con todo Entonces gracias Algis Por estar con nosotros Nos vamos a ir Al cambio comercial Y enseguida regresamos con más Esto es el Agis de tu vida Me gusta